Música Para esta receta vamos a tener el molde listo, yo voy a utilizar este le he puesto papel de horno para que sea más fácil retirar el bizcocho Un saludo para todos y todas, muchas gracias por ver los videos para esta receta Vamos a aprovechar para triturar unas nueces, procurar que no tenga ningún residuo y si hay alguno lo retiramos Y con la ayuda de un vaso de licuar o un procesador trituramos 50 gramos Para que se pueda hacer la harina de nuez vamos a encender y apagar, el vaso deberá estar completamente seco Aparte en un bol vamos a colocar 60 gramos de almendras molidas En este mismo bol vamos a añadir 50 gramos de nueces trituradas Añadimos 13 gramos de polvo para hornear o una cucharada Añadimos 5 gramos de canela molida Tenemos todos los ingredientes listos, vamos a disolverlo todo y lo reservamos Para esta receta vamos a necesitar 3 huevos, los huevos les vamos a separar las claras de las yemas Para endulzar elijan un endulzante preferido, yo voy a utilizar stevia y se puede endulzar al gusto Esta mezcla lo vamos a disolver todo hasta que el endulzante se integre por completo Cuando el endulzante esté bien disuelto añadimos 120 gramos de yogur o 4 cucharadas El yogur deberá estar muy cremoso En estas yemas colocamos la ralladura de una lima o limón Recuerda, esta no deberá tocar la parte blanca Esta mezcla tiene que quedar bien integrada, cuando esté lista lo reservamos Con ayuda de unas varillas eléctricas lo vamos a llevar a punto de nieve Estas claras de huevo ya están listas, vamos a disolverlo todo pero antes incorporamos la harina de almendras en la mezcla que tenemos Recuerda, en el canal hay más recetas bajas en carbohidratos, te voy a dejar todos los enlaces Se lo añadimos todo Disolvemos muy bien esta mezcla Y a todos mis amigos que están inscritos en el canal, muchas gracias por ver los videos Para que todo esté uniforme le vamos a dar pequeños golpecitos en la parte de abajo Este bizcocho ya está listo, estuvo en el horno 25 minutos, vamos a dejar que enfríe totalmente Vamos a necesitar 100 gramos de chocolate, este chocolate deberá estar al 85% Para derretir vamos a utilizar leche de coco, pero si no tienen leche de coco también pueden utilizar mantequilla o alguna leche vegetal Este chocolate lo vamos a derretir a baño maría y lo reservamos Colocamos un plato por debajo así si llega a caer algún residuo no manchará Añamos este bizcocho con el chocolate que preparamos Este bizcocho lo he dejado en el frigorífico 2 horas para que se enfríe el chocolate ¡Suscríbete al canal!